Una reunión muy positiva con la dirigencia de Cartes y también de CRA a nivel nacional, donde la verdad que se habló en el mismo idioma, todos pensando con el mismo objetivo, el fortalecimiento del sector privado, el sector productivo, el sector agropecuario, la creación de trabajo y el armado de una agenda común, que también coincidimos rápidamente en los puntos y quedamos comprometidos a seguir trabajando en una primera instancia, mirando las experiencias exitosas que se han dado en otra provincia para aplicar soluciones acá, que en San Luis sean innovadoras a las problemáticas que está teniendo el sector productivo agropecuario de la provincia de San Luis. Así que quedamos en cuestiones muy concretas, la reunión fue más que positiva, en un ámbito muy ameno, muy cordial, con mucha empatía por parte del gobernador, hacia el sector productivo y los dirigentes rurales que nos visitaron y de la misma forma lo expresaron los dirigentes rurales hacia el gobierno de la provincia de San Luis y particularmente hacia la persona del gobernador. Sí, fue una reunión que se extendió por dos horas, donde el gobernador primero los escuchó muy atentamente y principalmente se plantearon dos temas estructurales de agenda que uno tiene que ver con la parte de infraestructura, la parte de caminos, la parte de trabajos preventivos y correctivos en lo que hace a la infraestructura rural y también sobre el tema de seguridad en la parte preventiva y cómo articular entre el sector productivo, los mismos productores, qué herramientas tenemos para articular la administración de ciertos recursos y también la ejecución de políticas que tengan que ver con la mejora de infraestructura y también con la seguridad pública y rural. La prioridad va a ser ir a conocer a provincias vecinas, las experiencias exitosas que ellos traían y comentaban de articulación público-privada para rápidamente intentar ponerlas en marcha acá en San Luis, esa es la agenda que nos hemos propuesto. Hemos quedado en seguir teniendo reuniones, la próxima la idea sería visitar en la provincia de Córdoba las experiencias que están llevando adelante y que nos han comentado en esta reunión, ya que esta institución, Cartes, tiene presencia en más de una provincia, digamos, en Córdoba, en La Rioja y en San Luis también, así que bueno, aproveché para conocer las experiencias que nos expresaron, se vieron dispuestos también a acompañarnos en ese proceso y bueno, nosotros, como siempre dijo el Gobernador, somos de escuchar y de dejarnos ayudar, así que bueno, si todo lo que sirva para corregir y para resolver problemas, muy bienvenido sea. Y después pensar, también quedamos en plantear políticas de desarrollo productiva, que también desde las políticas de desarrollo se vayan resolviendo problemas y también aprovechando oportunidades. Así que bueno, también quedamos en esa agenda, pero vamos a abordar en primera medida esto que les digo de hacer una visita para conocer los casos exitosos que nos comentan respecto a los temas que hemos hablado. Bueno, los primeros que venían con una totalmente desatención por parte de los públicos, ellos nos expresaron que en ocho años no los habían atendido nunca, el Gobernador de la provincia no los había atendido nunca, así que empezó así en esos términos la reunión, demostrando y expresando una gran alegría por este ámbito, por esta posibilidad de encuentro. Y bueno, de la mano, cuando hay una ausencia de las partes, es como es en este caso que un sector público ausente, como venía sucediendo, obviamente que se empiezan a dar todo tipo de atrasos y de descompaginaciones. Y así estaba el sector productivo agropecuario. Estaba solo trabajando, a partir del 10 de diciembre se generó un consejo provincial productivo, se generaron mesas de trabajo, en donde hay una mesa agropecuaria y también hay una mesa para la producción familiar, para los más pequeños. Y todo lo que se vino trabajando del fortalecimiento de la institucionalidad, el acompañamiento del sector privado, todas las herramientas que vamos poniendo en marcha, surgen de la propuesta de esas mesas. Así que bueno, es mucho lo que se ha hecho en estos siete o ocho meses, es muchísimo lo que queda por hacer y estamos en eso. Este es parte de todo ese peregrinar, de todo ese camino que tenemos que recorrerlo juntos, articulando público y privado. Y esta es la idea y acá estamos en los hechos concretos. Gracias. Gracias.